...y traigo saludos de mi esposa Elizabeth, mis hijos que hubieran querido poder estar aquí también y de los hermanos ahí en Barcelona, la Iglesia Evangélica de la Gracia. Traen muchos saludos, muchos recuerdos, muchos abrazos. A pesar de la distancia estamos profundamente unidos en el Señor Jesucristo. Somos un mismo cuerpo, un mismo pueblo, una misma familia, tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo tesoro. Y quisiera compartir con vosotros en esta mañana sobre esa palabra hermosa del tesoro escondido que encontramos en Mateo capítulo 13. Acabamos de cantar hace un momento un hermoso himno sobre lo que es la fe, andamos por fe. Es curiosa la teología de los niños, a veces es muy profunda, ¿verdad? Un día estaba conversando con mi hijo Daniel y hablamos sobre la fe y de que el mundo dice, si no lo veo, no lo creo. Y mi hijo Daniel con nueve añitos se me queda mirando y dice, ah papá, nosotros al revés, si no lo creo, no lo veo. Amén. Porque andamos por fe y aquello que sin ver creemos lo vamos a ver, lo vamos a contemplar por la gracia y la misericordia del Señor. En este sentido y de la fe nos habla mucho esta pequeña gran parábola del tesoro escondido. La encontramos en Mateo 13. Son en realidad dos parábolas que van juntas. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio apuntan a una misma realidad. El Señor en Mateo 13 nos da una serie de parábolas describiéndonos cómo es el reino de los cielos. Cada una de esas parábolas enfatiza un aspecto del reino de los cielos, ¿verdad? Recordaréis la del grano de mostaza. Está enfatizando el hecho de que es algo pequeño, insignificante en apariencia, pero como crece y se hace fuerte. La parábola del sembrador, como diferentes corazones reciben de diferente manera el mensaje del Evangelio. Aquí la idea central cuando nos habla de esta parábola del tesoro escondido es el inmenso valor. Es tal el valor que tiene el Evangelio para aquel que lo encuentra que es capaz de dejarlo todo, renunciar a todo y de qué forma impacta su corazón y transforma su vida. El hecho de saber que ese tesoro es suyo. Y en esa dirección apunta este pasaje. Mateo 13. Leeremos en primer lugar el versículo 44. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Más aún, la segunda parábola es muy parecida, como veremos. Versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Evangelio del Señor Jesucristo, así de precioso, es para nosotros. El Señor Jesús era el maestro de maestros. Es impresionante comprobar cómo en tan poquito espacio, con tan poquitas palabras, podía llegar a decir algo tan grande, tan profundo, con tanto contenido. Así que os invito en esta mañana a estrujar, a exprimir esta parábola como si se tratara de una naranja, para sacarle todo el jugo. Y lo primero que vemos en esta hermosa parábola es que cuando el Señor Jesús nos habla de un tesoro, está hablando de un tesoro. Y te diréis, caramba David, te has pasado horas en tu despacho estudiando para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Está hablando de un tesoro. No pasemos eso por alto. Un tesoro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. No lo compara con una cuenta corriente en el banco, porque el banco puede quebrar y este hombre se queda sin nada. No lo compara a 100 mil millones de pesos escondidos debajo de una baldosa en la cocina, porque mañana cambia el gobierno y están imprimiendo una nueva moneda y este hombre se queda sin nada. Lo está comparando a un tesoro, porque un tesoro nunca caduca, un tesoro nunca pasa, un tesoro es siempre un tesoro. Está compuesto de monedas de oro, de perlas, de diamantes, de zafiros, de joyas, de esmeraldas. Y eso siempre es valioso, siempre es precioso, aunque pase el tiempo, aunque pasen los siglos. Cuando le dije a mis hijos que venía a Santo Domingo y me dijeron, ¿eso dónde está? Les dije, en República Dominicana. ¿Y eso dónde está papá? En el Caribe. Uy, ¿vas a ver piratas? Yo espero que no, espero que ya no los haya. Pero los hubo, ¿verdad? Imagina por un momento que estás paseando por una de estas hermosas playas que tenéis en este país y cerca de la playa encuentras una gruta y te decides a explorar y entras y dentro de esas grutas te encuentras con un pequeño cofre y dices, vaya, qué curioso, voy a intentar abrirlo. Le das de golpes hasta que lo abres y sorpresa, un tesoro. En ese momento saltas de gozo y alegría, ¿verdad? No empiezas a preguntarte a ver si esto perteneció a una galera española de hace 300 años o realmente fue un barco de la Edad Media. No te preguntas ni de quién era, ni a qué época pertenece. Es un tesoro. Y punto. Y tu corazón salta de alegría después de comprobar lo que contiene ese cofre. Algo parecido sucede al hombre de esta parábola, como vamos a ver hace un momento, enseguida. Sabéis, cuando yo era niño me encontré con un tesoro. Tal vez mis hermanos que están aquí presentes se acuerden que nos encontramos un tesoro. Estábamos jugando en un campo delante de casa, había unas plantas muy altas y ahí en medio corriendo encontramos una bolsa y dijimos, vaya, ¿qué será esto? Y al abrir la bolsa, ¡ah! Sorpresa. Un tesoro. Perlas, diamantes, zafiros, esmeraldas. Todo de plástico, claro. Pero para nosotros fue un gozo inmenso. ¡Caramba! Recuerdo que fuimos corriendo a casa a enseñarle a mis padres, ¡mirá qué tesoro! Yo creo que nos siguieron la corriente. ¡Oh, sí, qué bien! Ahora somos ricos, inmensamente ricos. Era de plástico. Pero para nosotros era un tesoro. Ahora, cuando fuimos creciendo, fuimos mirando aquello que teníamos como un tesoro por tesoro y dijimos, ¿cómo pudimos alegrarnos tanto de esto, verdad? Dejó de ser un tesoro para nosotros. Vimos que era un tesoro de plástico. Hermanos, en nuestra vida tenemos tantos tesoros de plástico a los cuales nos aferramos y se convierten en el centro de nuestra vida, nuestro pequeño ídolo. Y nuestra vida gira alrededor de aquello. Es mi tesoro. Es mi deleite. Y todo está gobernado por aquel tesoro. Nuestras decisiones, nuestras metas en la vida, nuestros sueños. Tarde o temprano, gracias a la misericordia del Señor, crecemos, maduramos en la fe y podemos mirar atrás y reconocer, ¡oh, esto yo lo tuve como mi tesoro! Pero yo reconozco que es de plástico, es falso. Cristo es mi verdadero tesoro. Por el cual vale la pena renunciar a todo. Un tesoro de verdad es de verdad un tesoro. Para el adulto y para el niño. Para el sano y para el enfermo. Para el alto y para el bajo. Para el dominicano y para el español. Un tesoro es siempre un tesoro y nunca caduca, nunca pasa. Siempre es el mismo. Así con la palabra del Señor. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es la misma. Y el Santo Evangelio transformó vidas hace dos mil años y sigue transformando vidas hoy. Sigue siendo el mismo tesoro, pase el tiempo que pase. Pasan las modas, pasan las religiones, pasan las filosofías, pasan los gobiernos, pasan los grandes imperios de este mundo. Llegó el comunismo diciendo que iba a cambiar el mundo. ¿Y dónde está? Cayó el telón de acero, cayó el muro de Berlín. Llegó el psicoanálisis, ya está pasado de moda. Llegaron los hippies, ¿dónde están? Todo viene y se va, viene y se va. Pero la palabra de Dios es como una roca que se mantiene firme a pesar de los embates de las olas. Y permanece siempre hasta el fin. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 11, 28. Veníte a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lo dijo a los de su tiempo que le estaban escuchando, pero está escrito en tu Biblia. Te lo dice a ti también, nos lo dice a nosotros. Él es siempre el mismo y sus promesas son siempre las mismas. Hoy Cristo es un tesoro para ti. Lo puedes encontrar. Puede ser tuyo. En segundo lugar, se trata de un tesoro. Es un hermoso tesoro, pero está escondido. ¡Ay, qué misterio! Está escondido. En la parábola anterior, en este capítulo, podemos leer del grano de mostaza que es enterrado en tierra. Cuando el grano de mostaza es enterrado en tierra, no lo podemos ver. Está fuera de nuestra vista. Pero ahí bajo tierra empieza a germinar, empieza a crecer. Es algo hermoso. Hay una nueva vida que no podemos ver con nuestros ojos. Del mismo modo, este tesoro es valioso, es precioso, es inmenso, pero está fuera de la vista. No lo podemos percibir con los ojos de la carne. No lo podemos entender, no lo podemos comprender. Es un hermoso tesoro, es un hermoso tesoro que está escondido. Y la pregunta que nos hacemos tú y yo es, si está escondido, ¿cómo lo puedo encontrar? Si está escondido, ¿cómo puede ser mío? Bueno, las parábolas que hemos leído nos dan algunas pistas. En primer lugar, vemos a un hombre que se encuentra un tesoro. Tal vez este hombre estaba viajando. Iba de una ciudad a otra. Y atravesaba por esos largos caminos que atravesaban campos. Tal vez estaba cansado del camino. Y se echó una siesta en la hierba, en el pasto. Y notó algo extraño en la espalda. Y empezó a escarbar. Y dijo, ¿y esto qué es? Y fue a buscar una pala. Y sacó un cofre o una tinaja. Y descubrió lo que había dentro. Y quedó sencillamente maravillado de lo que se acaba de encontrar. ¿Qué es esto? Y esto estaba aquí, en medio del campo, en medio de la nada. Y lo he encontrado. Es sorprendente. Es maravilloso. Por casualidad, me encontré con este inmenso, precioso tesoro. Y así es como muchos, tal vez, os hayáis encontrado con el Evangelio del Señor. Por casualidad. Casualidad, entre comillas, ¿verdad? Porque creemos en un Dios grande, soberano, majestuoso, que guía los pasos de aquellos que han de ser suyos hasta el Evangelio, a los pies de la cruz. Nuestra experiencia es esta. Por casualidad, me encontré con el Evangelio. Digamos que un joven se fija en una jovencita y se entera de que es cristiana. Bueno, pues iré a la iglesia. No hay problema. Y ella se siente en el primer banco. Y él también viene y se siente allí. Todo por conquistarla. Yo vengo cada domingo y me siento al lado de ella. No hay problema. Pero este joven, cuando viene a la iglesia, escucha la predicación del Evangelio. Y cree. Por casualidad. Digamos que una mujer está buscando empleo y encuentra trabajo en una fábrica. Está cosiendo o está haciendo cualquier otro trabajo. Y junto a ella hay otra mujer que habla mucho y mucho y mucho. Está siempre hablando de su marido, de su iglesia, de sus vecinos. Y en medio de tanto hablar, habla también de su fe, de su Señor. Y aquella mujer escuchando, cree. Digamos que un joven está con su auto en la autopista y se le estropea. Llama al mecánico. Le dice que va a tardar una hora en llegar. Está el pobre aburrido, así que sintoniza la radio. Resulta que alguien está predicando en un programa y escucha la predicación del Evangelio. Y cree. Se encuentran con un tesoro por casualidad. Ellos no andaban buscando, sino que ese tesoro está en su camino. Esta es la experiencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Iba camino de Damasco y en ese camino se encuentra con un tesoro. Este es un tesoro curioso. Es un tesoro que tú piensas que lo has encontrado, pero es él el que sale a tu encuentro. Y Saulo se convierte. Puede que esta sea tu experiencia. En el camino de la vida te encontraste con un cristiano, te encontraste con una iglesia, te encontraste con un mensaje, te encontraste con un versículo de la palabra. Y dijiste, ¿pero qué es esto? ¿Qué tesoro tan hermoso lo que acabo de encontrar? Ahora bien, tenemos la otra parábola, la parábola de la perla. Y este mercader está buscando perlas preciosas. Ella tiene una colección de perlas. Su trabajo es comprar esas perlas y guardarlas para hacer negocio con ellas. Va de ciudad en ciudad, de mercado en mercado, buscando perlas preciosas para poder adquirir. Cuando encuentra algo que cree que vale la pena, que es hermoso, que es singular, la compra y se la queda. Ha visto muchas perlas, de todos los colores, de todos los brillos. Las examina siempre para ver si son hermosas. Ahora, en su trabajo de ir buscando perlas preciosas, se encuentra con una única, sorprendente. No hay otra de ese valor, no hay otra de esa calidad, no hay otra de ese brillo. Es tan preciosa que decide deshacerse de todas las otras solo para quedarse con esa. Y puede que esa ha sido también tu experiencia. Que como este mercader hayas estado buscando y buscando y buscando y buscando en el bazar de la vida todas las hermosas perlas que hay. Puede que tuvieras una gran colección, que todo lo que valiera la pena te apuntaras. Y hay gente que ha estado en el catolicismo y en los mormones y en cualquier otra religión. Hay personas que han dedicado su vida a labores humanitarias, que han fundado ONGs, que han ido todos los veranos a proyectos en África y siguen insatisfechos. Y siguen buscando una perla aún más preciosa. Y cuando vemos cómo está la gente en el mundo, vemos que tienen esa sed de encontrar aquello que es realmente precioso. Y siguen buscando. Y siguen insatisfechos. Y siguen investigando. Y siguen intentando descubrir. Y no saben qué les falta. Bueno, tal vez me falta más dinero. Voy a trabajar más horas esta semana. O tal vez lo que me faltan son amigos. Voy a ver a quién pesco en el Facebook esta semana. O tal vez lo que me falta es un cambio de look. Voy al centro comercial con la tarjeta de crédito. O tal vez lo que me falta es mejor salud. Voy a empezar una nueva dieta esta semana. Pero siempre continúan insatisfechos. Hasta que se encuentran con la perla de gran precio. Y entonces dicen, esto es lo que andaba buscando. Mi alma estaba insatisfecha hasta que me he encontrado con el Señor Jesucristo. La perla de gran precio. Ahora ya no quiero todas las demás. Las doy todas. Las vendo todas. Porque esta es la única que yo quiero. En Juan capítulo 4 el Señor se encuentra con una mujer que está insatisfecha de la vida. La mujer samaritana. Insatisfecha. Ella tiene su propio ídolo. Está buscando el marido perfecto. Y ha tenido ya unos cuantos. Y con el que está viviendo no es su marido. Está buscando ese marido perfecto que le satisfaga esa sed interior en su corazón. Y buscando la compañía perfecta se ha quedado sola. Va al pozo a la hora que nadie va al pozo. A las doce del mediodía a sacar agua sola. Y ahí es cuando se encuentra. Con el gran tesoro. Con la perla de gran precio. Con el agua viva. Junto al pozo. El Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ay, ahí encontró de verdad esta mujer lo que su corazón anhelaba. Lo que andaba buscando. Pregúntate y mira tu propio corazón. ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? ¿Detrás de qué corre tu corazón? Si tu corazón fuera como un niño pequeño que lo pudieras dejar en el suelo. ¿Dónde andaría corriendo? ¿Dónde iría? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué piensas que va a satisfacer tu vida? Ay, si solo pudiera tener esto, pudiera tener aquello. El Señor te dice, yo soy el agua viva. Bebe del agua que yo te daré. Este es un tesoro. Un tesoro escondido que se puede encontrar. Él puede salir a tu encuentro o puedes estar buscando hasta hallar esa perla de gran precio. Pero hermanos, este tesoro está escondido, dice la parábola, en un campo. Si tú y yo tuviéramos un tesoro, no lo esconderíamos en un campo, ¿verdad? Lo esconderíamos en un museo. Lo esconderíamos en una pirámide, como hacían los antiguos egipcios, lleno de trampas para que nadie pudiera robarlo. Si tú y yo tuviéramos un tesoro, no lo esconderíamos en un campo. Sin embargo, la parábola, este tesoro, está escondido en un campo, en un lugar sin valor aparente, en un lugar insignificante, en un lugar por el cual la gente pasa de largo y nadie presta atención. En un campo, ni siquiera dice un huerto, porque si fuera un huerto tendría árboles frutales y palmeras, estaría cuidado y cultivado. No, es un campo donde corren los conejos y crecen flores. Nadie presta atención a ese campo. ¿Por qué este tesoro de la parábola está escondido en un campo? ¿Por qué el tesoro del Evangelio está escondido en un campo? En primer lugar, para locura de los que no creen. Para locura de los que no creen y observan al creyente y dicen, este está loco. Loco, absolutamente loco. Eso es un campo. ¿Qué haces dándolo todo por un campo? Insignificante. Y tú sabes que es un campo, pero que contiene un tesoro. Y está ahí, escondido. Solo el protagonista de esta parábola sabe lo que está haciendo. Solo el hombre de esta parábola sabe qué es lo que está haciendo. Él lo está dando todo, lo está vendiendo todo, por comprar un campo. Pero él sabe que ese campo contiene un tesoro. Él lo ha visto por un momento. Lo ha descubierto y ha visto el brillo de las monedas de oro, de las esmeraldas, de los diamantes. Entonces, sabe qué es lo que está haciendo. Para él tiene mucho sentido. Pero para los demás no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Si tú eres cristiano y los que te rodean no son cristianos, sabes muy bien de qué estoy hablando. Para ellos es locura la vida cristiana. La renuncia del cristiano. ¿Qué dices? ¿Que te has hecho cristiano? ¿Y ahora te quieres bautizar? Y tienes que ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Este domingo? No, todos los domingos. Pero bueno. Y además te pedirán dinero, ¿verdad? En esa secta evangelista en la que estás. ¿Cuánto? ¿El diezmo? Venga, hombre. ¿Y qué más quieren? ¿No ves que no vas a disfrutar de la vida? ¿Y que leas la Biblia? ¿Y que ores? ¿Y que sirvas con tu tiempo? ¿Y qué me dices de la playa? ¿Y del teatro? ¿Y de los espectáculos? ¿Estás renunciando a todo en esta vida? Y encima no me digas. ¿Quieres cambiarte de casa para estar más cerca de la iglesia? No, si además quieres cambiar de trabajo para tener un poquito más de tiempo. ¿Para qué? No me digas. Para las cosas del Señor. Pero no ves que lo estás dando todo por nada. Y tú dices, sí, lo estoy dando todo. Pero es que ahí hay un tesoro que tú no puedes ver. Que tú no puedes comprender. Yo lo he visto. Yo he abierto a la Biblia por un momento. He visto el fulgor del Evangelio y la gloria del Señor por un instante. Y ahora sé que por fe estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y vale la pena renunciar a todo. Porque tú solo ves un campo. Pero yo veo un tesoro. Y está ahí, escondido. Y es para mí. Escondido en un campo. Para locura de los que no creen. Y observan. Así fue en los días de Noé, ¿verdad? Recibió instrucción del Señor. Y Noé sabía lo que hacía. Y él empezó a construir aquella arca enorme. Ante las burlas de todos sus vecinos. Pero Noé, ¿qué estás haciendo, hombre? ¿No te has visto dónde está la playa? Por favor. ¿Qué haces aquí en medio del campo construyendo esto? Pero Noé continuaba porque había escuchado las promesas del Señor y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y andaba por fe. Nosotros hemos visto el fulgor, el brillo, la belleza del Evangelio. Y por fe caminamos. Aunque ahora todo el mundo solo vea un campo. Y no puedan ver ese tesoro. Así que en primer lugar, para locura de los incrédulos. En segundo lugar, ese tesoro está escondido en un campo para humildad de los creyentes. Para nuestra humildad. Porque querido hermano, dalo todo por la causa de Cristo. Absolutamente todo, incluso tu vida. Pero en ningún momento pienses que estás comprando un tesoro. Tú no estás comprando un tesoro. Tú solo estás comprando un campo que contiene un tesoro. Tú y yo no podemos comprar un tesoro. Se necesita un tesoro para comprar un tesoro. Un tesoro no se puede comprar. Un tesoro se puede encontrar. Y es por gracia que somos salvos. Por medio de la fe. Un tesoro se puede encontrar. Y si lo encuentras, es tuyo. Pero no podemos comprarlo. No pienses ni por un momento que por tu sacrificio, por tus obras, por tus méritos, por tu obediencia, por tu santidad. Tú vas a poder impresionar al Señor como para que Él te diga, ven, entra, que bueno que ha sido. El reino, el reino de los cielos es tuyo, la vida eterna es tuya. No podemos comprar un tesoro. El tesoro es nuestro por fe. El tesoro es nuestro gracias a los méritos del Señor Jesucristo. Ese tesoro es gratuito. Está escondido en un campo. Y si lo encuentras, es tuyo. Y transforma tu vida de tal manera como transformó la vida de este hombre en la parábola. ¿Qué sucedió con este hombre? En primer lugar, dice que vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Se deshizo de todo lo que tenía para comprar aquel campo. Era su único interés. Era su única preocupación. Lo vendió todo. Lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que este hombre lo vende todo. Se deshace de todo. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Este hombre no sé qué tenía, pero se deshizo de lo que tuviera. De su caballo, de su casa, de sus trajes, de sus anillos, sus joyas, de otros campos que pudiera tener. De su vaca, de su violín, de su blackberry. Todo lo que tenía, ese hombre se deshizo. Era importante antes para él, ahora ya no es importante para él. Se deshace de todo aquello. Renuncia a todo, porque solo hay una cosa que valga la pena. El tesoro que está escondido. El tesoro que está escondido. Así con el cristiano, hermanos. Cuando descubrimos ese hermoso tesoro del Evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo que de más antes era importante, ahora ya no es importante. Lo verdaderamente importante es el Evangelio del Señor. La vida cristiana. Todo lo demás podemos desprendernos de ello. En cierta ocasión, el Señor Jesús conversa con un hombre, un joven rico. El joven le pregunta que cómo puede ser salvo, cómo puede heredar la vida eterna. El Señor le dice en Lucas 18, 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Quiere esto decir que el Señor Jesús te está diciendo hoy, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme? No necesariamente. Se lo dijo a este joven. A este joven porque amaba las riquezas, porque el ídolo de su corazón eran las riquezas. Él pensaba que guardaba la ley, pero lo primero en su vida no era el Señor. Eran sus riquezas. Y el Señor le dice, vende lo que tienes, despréndete de ello y entonces me podrás seguir. Abraham era un hombre rico y Dios no le dijo a Abraham, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Porque Abraham no tenía las riquezas como lo primero en su corazón. Pero Abraham tenía otra cosa que era lo primero en su corazón, ¿verdad? Su hijo. Y el Señor le dice, ve al monte Moriá y sacrifícalo, ofrécelo a lleno holocausto sobre uno de los montes que te diré. Abraham superó la prueba. Evidentemente el Señor vio que lo primero en el corazón de Abraham era el amor y el temor de Jehová. Pero Dios hoy te sigue pidiendo a ti y a mí que Él quiere ser lo primero. Él quiere ser, estar sentado en el trono de nuestro corazón. Mateo 10.37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Este hombre en la parábola que hemos leído, encontró un tesoro precioso. Y aquello fue lo primero en su corazón. Y se deshizo de todo lo demás. Lo único que quería era ese tesoro. Puedes decirle tú al Señor Jesús, Señor, Tú eres mi tesoro. Todo está a tus pies. Me puedo desprender de todo. Renunciar a todo. Porque Tú eres lo primero en mi vida. En la vida de este hombre así fue. Leemos que este hombre lo vende todo. Se deshace de todo. Pero más curioso aún, hermanos. Nos dice el pasaje que este hombre lo vende todo y está gozoso. A ojos de sus familiares debía estar realmente chiflado. Se está deshaciendo de todo lo que tiene y está contento. No está triste, no está pesadombrado. Está gozoso. Porque, hermanos, renunciar por la causa de Cristo, para el cristiano, es un gozo. Renunciar a lo que haga falta por la causa del Evangelio no es una pesada carga. Es un gozo. Por eso hay creyentes, hermanos, que han dado tanto hasta sus propias vidas. Hay cristianos que han dado su casa. Cristianos que han dado su dinero. Cristianos que han dado su comodidad. Cristianos que han ido como misioneros a países remotos. En la escuela dominical esta mañana, Rafael nos compartía sobre Guillermo Carey. ¿Qué capacidad de renuncia con gozo? Porque hay una cosa que gobierna su corazón. El Evangelio, las misiones, la causa de Cristo. Hay hermanos que han dado todo, su salud, incluso su propia vida, por la causa del Evangelio. Y lo han hecho con gozo. Como este hombre de la parábola, que se deshace de todo, con gozo. Porque sabe cuál es el tesoro de su corazón. Dijo Amy Carmichael, misionera en la India. La vida misionera es simplemente una oportunidad de morir. Tú y yo vamos a morir, si antes no el Señor viene a buscarnos. Vamos a morir de una cosa u otra. A veces de las formas más ridículas, ¿verdad? Un pariente nuestro, un bisabuelo, murió atropellado por una bicicleta, ¿verdad? Y no solo atropellado por una bicicleta, sino que era el médico el que venía en bicicleta al pueblo para atender a un paciente. Y murió atropellado por aquella bicicleta. Podemos morir de las formas más sorprendentes. Si de todos modos vamos a morir, ¿por qué no morir? Dándolo todo por la causa del Evangelio. Como ofrendas al Señor Jesucristo. Dentro de 100 años esta iglesia estará llena. Pero nosotros no estaremos aquí. Ninguno de nosotros estaremos aquí. Jim Elliot, misionero asesinado en el campo misionero en Ecuador. Dijo, no es de necios dar todo lo que uno no puede retener por tener aquello que uno no puede perder. ¡Dalo todo! ¡Renuncia a todo! Por aquel tesoro que está en los cielos y que ningún ladrón te puede robar. Por aquel tesoro que es indestructible porque está en las manos del Señor. Vale la pena renunciar a todo por ese tesoro. Recuerda que tú y yo hemos venido sin nada y tú y yo nos vamos sin nada. No nos llevamos nada de este mundo. No nos aferremos a las cosas materiales. En una ocasión escuché un predicador decir que los coches de la funeraria ninguno de ellos lleva detrás remolque. ¿Verdad? Ninguno se va al cementerio con todas sus pertenencias. Vinimos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Vale la pena renunciar a todo eso que no nos podemos llevar por aquello que nos está esperando en la gloria, en los cielos. Así que si has dado un paso al frente, si estás siguiendo al Señor Jesucristo, no des un paso atrás. No mires atrás. La mujer de Lot miró atrás. Tú no mires atrás. Siempre hacia adelante. Lucas 9, 62 dice, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya has dicho adiós a muchas cosas. Has dicho adiós al mundo. Has dicho adiós a todo lo que para ti antes era un tesoro. Tesoros de plástico. Déjalos atrás. Mira al frente. Sigue adelante. Hacia la Jerusalén celestial. El tesoro está en los cielos. Este hombre de la parábola renuncia a todo por el tesoro. Precioso tesoro. Y fijémonos cómo está viviendo este hombre. Porque tal como vive este hombre en la parábola, está reflejando como nosotros debiéramos vivir como cristianos en este mundo. Este hombre no se afana por hacerse con más cosas. Al contrario. Su preocupación es desprenderse de cosas. No se afana por hacerse con más cosas. Y en este mundo materialista en el que vivimos es muy difícil no vivir preocupado por hacerse con más cosas. El cristiano está por encima de las cosas materiales. No se afana por las cosas materiales. El cristiano es generoso. Es hospitalario. Es dadivoso. Da de su tiempo. Da de su energía. No está ansioso por lo que le pueda faltar. El cristiano no está obsesionado por las modas. No codicia lo que tiene su vecino. Bebe con moderación. Duerme con moderación. Come con moderación. Gasta con moderación. Está por encima de las cosas materiales. Entiende que es mayordomo de Dios de todo lo que ha puesto en sus manos. Pero no se deja dominar por ninguna de las cosas que tiene en su poder. Sabe que no se lleva nada. Que su tesoro no está en la tierra. Su tesoro está en los cielos. Este hombre ya no ama ni valora lo que antes amaba y valoraba como un tesoro. ¿Cuál era antes el tesoro de tu corazón? Tal vez tu belleza, tu aspecto. Oh sí, pastor. Me he pasado tres horas delante del espejo antes de venir al culto esta mañana. Esa belleza se va. El Señor nos hizo de barro. ¿Recuerdas? Y el barro se seca y se agrieta. Esa belleza se va. ¿Cuál era tu tesoro? ¿Tu dinero? ¿Te sentías poderoso? ¿Porque tenías influencia? Aquello de la noche a la mañana puede desaparecer. ¿Cuál era tu tesoro? ¿Tu familia? ¿Tener la familia perfecta? Ah, y los hijos se casan y se van. Los hijos se casan y se van. Agárrate a la roca. Al único y verdadero tesoro que es el Señor Jesucristo. El único y verdadero tesoro. Dice la palabra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y afectará todas las áreas de tu vida. Según sea tu tesoro, así será tu vida. Así será tu vida. Este hombre solo tiene un tesoro en su corazón. Asimismo, el cristiano solo tiene un tesoro en su corazón. No está dividido. Y es el Señor Jesucristo. Y muchas cosas en este mundo van a reclamar tu atención. Y van a decirte, mira, quiero ser tu tesoro. Ven, sígueme, cómprame. Hermanos, si basta con poner el televisor y ves un anuncio. Y en el anuncio sale una mujer realmente contenta, gozosa, sonriente, ¿verdad? Que va a visitar a su vecina. Y dices, caramba, qué alegría, qué gozo, cómo está esta mujer. Seguro que está a punto de compartirle del evangelio. No, se trata de un nuevo detergente. Y el detergente se lo da a su vecina. Le dice, toma, pruébalo, va a cambiar tu vida. Qué triste, ¿no? Si un detergente ha de cambiar nuestra vida, qué mal estamos. Qué mal estamos. El mundo va a estar siempre intentando venderte sus tesoros de plástico. Agárrate fuerte al único y verdadero tesoro, al Señor Jesucristo. ¿Es el Señor Jesucristo tu tesoro? ¿Pudiéramos todos adivinarlo, viendo tu vida? Ay, si yo le digo a mi esposa, cariño, tú eres mi tesoro. Y ella me dice, ah, sí. Bueno, pues un día de estos me invitarás a tomar un café, ¿no? O me sacarás a cenar. A ver si tienes un poquito de tiempo conmigo, si soy tu tesoro. Le dices al Señor Jesucristo, Señor, tú eres mi tesoro. Tú eres lo más importante en mi vida. ¿Se ve eso en tu vida? ¿En tus prioridades? ¿En tus metas? ¿En tus sueños? ¿En tu uso del tiempo? ¿En tu uso de los bienes materiales? ¿Se ve en tu vida? ¿Reflejas en tu vida que Cristo es tu tesoro? En cierta ocasión, escuché también a un predicador decir que los cristianos somos una gente muy curiosa. Realmente no decimos mentiras, pero las cantamos. Dicimos, Señor, tú eres lo más importante para mí, ¿verdad? Y luego llega el lunes y vivimos nuestra vida sumergida en las tentaciones y las luchas de este mundo. ¿Somos cristianos solo el domingo? ¿O de verdad Cristo es nuestro tesoro en nuestro corazón? Dice el apóstol Pablo, y utiliza una expresión muy fuerte, Filipenses 3.8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo atrás, por basura, que palabra tan fuerte, ¿verdad? Para ganar a Cristo, solo Cristo es el tesoro de mi corazón. Y llegamos casi al final de la parábola. Ay, si esta parábola fuera una película de Hollywood, acabaría de forma diferente. Si fuera una película de Hollywood, acabaría de la siguiente manera, más o menos. Y después de deshacerse de todo y comprar aquel campo, este hombre se frotó las manos y dijo, ¡uh! ¡qué vida voy a vivir! Y va hacia el campo, desentierra su tesoro y con aquellas joyas preciosas, compra un palacio, se consigue la novia más guapa y vive como un marajá. Casi como Aladín, ¿verdad? Pero es la Biblia, no es una película de Hollywood. Y si hay algo inmensamente profundo en todo lo que el Señor dice, hay algo tremendamente profundo en todo lo que el Señor no dice. Y es que el Señor nos relata esta hermosa parábola y se para aquí, se detiene aquí, exactamente se detiene en el punto de la parábola donde tú y yo estamos viviendo. Tú y yo renunciamos a todo por un campo que sabemos que contiene un tesoro que aún no podemos ver. Pero vamos a ver. Y va a ser revelado. Ahora, aún en nuestros días, en este momento de la historia, ese campo es sólo un campo. Y a ojos de los demás no es nada más que un campo. La Biblia, sí, muy bonita, un libro. Jesús, sí, muchas buenas enseñanzas, un gran humanista, un hombre, un profeta, un gran filósofo. Los cristianos, bien, buena gente. Buena gente. Pero al fin y al cabo, gente. Ahora, nosotros sabemos que ese campo contiene un tesoro. Que la Biblia no es un libro, es palabra viva de Dios que transforma corazones. Que el Señor Jesucristo no era sólo un profeta o un buen hombre. Es el Hijo de Dios encarnado que dio su sangre en nuestro lugar. Que los cristianos no somos sólo buena gente. Somos la iglesia que va a ser resucitada y glorificada y que va a estar en la presencia del Señor por siempre. Ahora mismo ese tesoro, el mundo, aún no lo puede ver. Tú y yo sí, por fe, está escondido. Aún está bajo tierra. Pero tú y yo somos ya portadores de la noticia de que hay un tesoro que transforma vidas. Tú y yo somos portadores de ese tesoro. Del tesoro del Evangelio. Recuerdo en cierta ocasión que quise comprarle un perfume a mi esposa y dije que sea bueno, que sea un buen perfume. Fui a la perfumería, le pedí la marca que a ella le gustaba y me sacaron un estuche con una botellita. Dije, caramba, qué pequeña, ¿verdad? La botellita era preciosa. Y dije, caramba, qué botellita, qué taponcito, qué lacito, qué estuche, qué precio. Tenía tentaciones de decirle a la chica, bueno, y si me quitas el taponcito, la botellita, el estuche, el lacito, y me pones el perfume en un vaso de plástico, ¿qué me cuesta? Porque estoy pagando el perfume o toda la parnafernalia que hay alrededor. Es difícil de saber, ¿verdad? Cuando el envase es tan precioso, es difícil de saber si es precioso el perfume o el envase. Ah, y por eso el Señor puso este perfume de Cristo en vasos de barro que somos nosotros. Para que no haya ninguna duda que lo que brilla y es hermoso es el perfume que contenemos, no el recipiente. Somos hechos de barro. Hermano, emana la fragancia de Cristo en tu vida. Y cuando alguien vea en ti el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la sabiduría de Cristo, la gloria de Cristo, date prisa en decir, no soy yo. No le robes gloria al Señor. Di, no soy yo, es Cristo en mí lo que estás viendo. Es el perfume lo que es precioso. Segunda de Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es Él el que es hermoso. El amor de Cristo en nosotros. Hermanos, caminamos por fe. Sabemos que hay un tesoro. No lo podemos ver. Hemos visto un poquito de su fulgor, de su gloria, de su majestad y sabemos que está ahí. Y estamos dispuestos a darlo todo por ese tesoro. Ha transformado nuestras vidas por completo. Pero llegará un día que tú y yo veremos ese tesoro desenterrado. Los ángeles abrirán ese cofre por ti. Y entonces no solo tú y yo, sino el mundo entero podrá contemplar el brillo y la majestad y la gloria del Señor Jesucristo. Tú y yo que hemos sido pecadores vamos a ser vestidos con esas túnicas blancas de la santidad del Señor para poder entrar en su presencia. Tú y yo que hemos sido enemigos de Cristo vamos a sacar de ese tesoro una corona de oro para ponerla en nuestras cabezas y entrar en la presencia del Rey de Reyes. Tú y yo que como el hijo pródigo hemos sido rebeldes vamos a ponernos de ese tesoro un anillo de oro en nuestra mano y entrar en la presencia del Padre Celestial. Ese tesoro son todas las bendiciones y las promesas del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Y tengo una buena noticia ya para acabar. Para el creyente y para el no creyente. Si eres creyente la buena noticia es esta. El día está cerca. El día en que ese tesoro va a ser descubierto está cerca. Y en ese día tú podrás decir ¡Ah! ¡Lo sabía! Y los no creyentes te dirán ¡Ah! ¿No me dijiste? ¡Sí te dije pero no me creías! Te dije que estaba ahí pero es que yo no lo podía ver. ¡Claro que no! Pero yo te dije que por fe estaba escondido. Y ahora lo puedes ver en toda su gloria y en toda su majestad. Pero para los no creyentes también hay una buena noticia. Ese tesoro es precioso. Ese tesoro está escondido. Pero ese tesoro puede ser hallado. No lo puedes comprar. Pero es tuyo si lo encuentras. Es tuyo. Descubre el precioso evangelio del Señor Jesús en las páginas de la Biblia. Encuéntrate como la samaritana cara a cara con Él en las páginas de la Biblia. Y el Espíritu Santo obre en ti el nuevo nacimiento que necesitas para ver no con estos ojos sino con los ojos de la fe. Que hay un tesoro maravilloso que puede ser tuyo. Damos gracias a Dios que en su gracia y en su misericordia y en su bondad, Él pudiera haber escondido este tesoro en los cielos y nunca lo hubiéramos alcanzado. Pero Él quiso enterrarlo en la tierra para que tú y yo nos podamos encontrar con Él. Amén. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias. Gracias porque tu infinita misericordia. Tú has puesto ese tesoro en nuestro camino. Nos hemos encontrado con Él. Nos hemos encontrado contigo. Tú estabas ahí, Señor, esperándonos junto al pozo. Y tú nos diste a beber de esta agua viva que sacia la sed de verdad. Y aquellos que somos tuyos ya no tenemos sed, no tenemos necesidad de nada más de las cosas de esta vida. Tú, Señor, has respondido a las preguntas profundas de nuestro corazón. Te rogamos por aquellos que aún no te conozcan y pueden estar aquí. Señor, que tú los guíes, encamines sus pasos, se encuentren contigo como nosotros hicimos una vez. Y tú también transformes sus corazones, Señor. Que ese tesoro hermoso, brillante, majestuoso, glorioso sea suyo, Señor. Y estemos juntos, alabándote, glorificándote en tu presencia por toda la eternidad. En nombre del Señor Jesús. Amén.